No pueden hacerlo menos, somos sangre de su sangre, si también somos su pueblo, porque vamos al currero por los pies. Ay, por delante mataron a Miguel Ángel solo por ser del PP. Uno de los nuevos vasos vaso hasta los vuelos que en gloria de Dios estén. Hijo de puta, esta que tiene mi lugar, esto lo va a ir a pagar. ¡Qué solidario de las flores, manos llanto, qué lesión de humanidad, humanidad! Y yo pregunto, ¿quién llora por mis difuntos? Desde el sur de los tributos, por toda esta gente mía, nacida en Andalucía, destrozada en nuestra tierra. Y yo pregunto, si por los tuyos yo rezo, ¿quién le rezará a mi muerto, muerto por tu independencia? ¿Quién de ustedes quién lloró? Ni por el pobre Otegabara, ni una manifestación, por la muerte de un Echaina. ¡Bajo, bajo, por aquí! ¡Bajo, bajo, por allí! ¡Bajo, bajo, 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 bajo